Con esto, ahora vamos a hablar de un evento que se realizó aquí en el Valle de Texas. Fue un evento muy bonito. Es una caminata que se realizó para los niños con síndrome de Down. Yo sé que nuestras compañeras, tanto Liei Yades como Tania Leala, pasaron increíble en este evento, así que vamos a ver cómo lo vivir. Uno de cada 691 bebés en los Estados Unidos nacen con síndrome de Down, convirtiéndose en la condición genética más común. Telemundo 40 se unió en apoyo a este evento para crear conciencia y dejarles saber a ellos y a sus familias que no están solos. Ay, me significa mucho para mí, me da mucha emoción, especialmente mi familia y mis amigos que vinieron a estar con mi hijo. Es impresionante ver tanta gente tan temprano, levantados, familia, amigos, apoyando, por ejemplo, a mi hijo como Samuel. Más de 3 mil personas se unieron en esta gran causa, una caminata donde además bailamos, reímos, jugamos y comimos con familias que necesitan el apoyo a causa de este síndrome. Estamos apoyando a todas las personas con el síndrome de Down y para enseñarle a toda la comunidad y toda la gente allá afuera que ellos pueden y ellos pueden hacer cualquier cosa que se pongan en su mente. Nuestra compañera Tania Leal formó parte del evento donde no nada más tuvo la gran oportunidad de entregar medallas, sino también formando sonrisas de oreja a oreja. Estoy muy contenta de estar aquí, es un gran orgullo, pero más que nada un honor que me hayan invitado a este hermoso evento para ser parte de la concientización de lo que es el Down Syndrome, recaudar fondos, porque tenemos a toda la gente aquí lleno de lugar. Más que nada estoy muy, muy feliz. Lo más importante fue que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos y lograr un gran espacio en sus grandes corazones. Para Acceso Total del Valle, Lía Llaves. Ay, gracias Lía. Ya vi que la pasaron increíble. También me gustaría comentar que por ahí andaba mi primo Kim, que lo queremos mucho. Y bueno, por supuesto, ella andaba también caminando y pasándola bien con toda la familia. Y con esto vamos a cambiar de tema porque es momento de conocer sobre el pronóstico del tiempo, pero también hay que estar bien informados. Así que vamos a verlo a continuación. Gracias.